Muy buenos días, nos encontramos aquí en Otero Viejo, aquí vamos a visitar a Doña María, ahí está, mira. Gracias por ver el video. Y nos encontramos con la María, ¿verdad? ¿Qué mes fue diciembre? Ah, este es el mes. ¿Cuándo fue la semana? 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 Ah, es el mes. Así que no tiene... Yo pensé que dejó dicho tal vez dos o tres meses. Lo que pasa es que aquí doña María nos está explicando qué es lo que le dijo su hijo. Lo que pasa es que su hijo no habla, ¿verdad? Entonces, cuando está comenzando es que sólo le hizo señas. Dice que cuando iba a llover iba a regresar su hijo. No puede hablar entonces. Por eso es que aquí vive con su mamá, ¿verdad? No, pues no puede hablar entonces. No, no tiene ni nada. No está en lo que le dijo. Pero si hubiera su hijo es muerto, no. Llevaba la mañana cuando murió a la mañana. No puede funcionar la mañana a la mañana. Y os metí que le dijo su hijo. Y me dijo el doctor. Sí, ¿qué le dijo, qué es lo que tiene? Dice que haber de venir a conseguir dormir. Bueno, ya podemos hacer un diálogo. Pero, ¿no? ¿Para los nervios es bueno que no se pongan triste, lo que pasa es que ella está muy triste por su hijo. Y aparte, en estos tiempos, así como ahorita que no está su hijo, está solita aquí en casa. No tiene con quién platicar, así como nos comentaba ahorita que llegamos, me alegra mucho de verlos, ya que a mí me gustaría que se quedaran conmigo para siempre, para que nos quedáramos con ella. Para que me ayuden aquí, dice entonces, lo que pasa es que ella está triste y le alegra nuestra presencia, porque nosotros platicamos con ella y todo, ¿verdad? Vamos a pasar aquí. Vamos. Vamos a enseñar. Vamos a enseñar. ¿Qué tiempo? ¿Aquí está? ¿Vas? 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 Sí. ¿Ese hierro trae de todo un poco? ¿Vas? No tiene vitaminas. Es 50. ¿Vas? ¿Vas? Sí. Hay una gastritis. Aquí, como pueden observar, tiene su... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí! 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 Lo que pasa es que ella está enferma también de los pulmones. Es que de todo tiene como por su edad también. Se le alteraron los bienes. Así como ella necesita tener alguien aquí que lo esté cuidando siempre. Le dé su medicina, le dé de comer y todo. Pero lastimosamente ella está solita aquí. ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Es su nieto lo que viene a lavar la boca. Bueno, estamos viendo, el maíz tiene bastante aquí. Tiene como tres quintales. Solamente lo que le hace falta ahí es que le cocinen, ¿no? Sí. Sí. Bueno, entonces este día estamos aquí gracias a la familia Wallace, que nos dijo que buscáramos a los que más necesiten. Ellos nos enviaron 400 dólares para los más necesitados. Muchísimas gracias, familia Wallace. Aquí estamos con la primera familia, ¿verdad? Estaramos un poco, pero aquí ya empezamos a entregarlos. Sí. Bueno, entonces este... Sí. Diabetes no tiene, ¿verdad? Sí. No, porque sí, porque en la medicina no hay ninguna... ¿Cómo ha ido al doctor? Ajá. Ah, bueno. Ajá. Sí. Sí, porque la tapa está todo... Sí. Sí. Estaba saliente. Ah, es tamales. Es un tamales, tamales. Es un whiskyl tal vez. Es un whiskyles. ¿Son whiskyles? Sí. Y ayote, y ayote. Sí, tiene todavía este... Pobrecita es que lo que pasa es que ella está aquí solita y por su edad, por su enfermedad, no puede ser todo al cien. Ajá. Pero qué bueno que tiene a sus... a sus nietos, ¿verdad? Tiene nietos. Tiene nietos y... Lo vienen a ayudar. Lo vienen a ayudar. Bueno, pues este... Nosotros vamos a ir con los productos. Y ahorita le vamos a entregar a doña María, ¿verdad? Así es. Mientras aceptando, aquí acabamos con este video. Ya en el segundo video ya estaríamos entregándole los productos. Así es. Bueno, entonces este... Nos vemos en el siguiente video.